Lo que vamos a hacer es posicionar esta palanquita, que es el inhebrador automático, sobre la aguja. Llevamos el hilo tensado por este ganchito, lo cruzamos y acá viene el secreto. Vas a posicionar el hilo debajo de un ganchito imperceptible. Sostenes bien tensado, soltamos y listo, ya está enhebrado. Así de fácil.